El Sol Si tú tienes fe, mañana hallarás a todos tus problemas, solución Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo así El Sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más Mañana, mañana, ven pronto, mañana, no puedo esperarte más El Sol brillará mañana, puedes apostar a que mañana sale el Sol Si tú tienes fe, mañana hallarás a todos tus problemas, solución Cuando un día amanece negro y triste, la cabeza levanto y digo así El Sol brillará mañana, solo falta un día hasta mañana, nada más Mañana, mañana, ven pronto, mañana, no puedo esperarte más Mañana, mañana, te quiero, mañana, no puedo esperarte más No doubt 3 No doubt 3 No doubt 3 ¡Aquí el Sol brillará Jaime oz late THROUGH Gracias por ver el video.